Música Buenas tardes a todas y a todos. Tengo mucho gusto en volver a retomar esas sesiones de seminario sobre el tema de por una ética intercultural con todos ustedes aquí presentes y aquellos y aquellas que nos acompañan más allá de este aula. También un gran saludo por mi parte. Esa es la cuarta y última sesión, como decía, que va a componerse de los siguientes aspectos. En primer lugar voy a tratar del tema del respeto y del reconocimiento. En segundo, del valor y de la problemática de la dignidad humana. Y en último término, sobre las falacias a evitar en una ética intercultural. Con eso no creo haber satisfecho todo el espectro de cuestiones, de temas teóricos y quizá de alcance práctico también. Eso espero, del concepto de una ética intercultural. Pero francamente creo, a mi modo de ver, de haber tratado, tras mi sesión de hoy, los que considero temas y cuestiones fundamentales de esta temática general. La ética global o ética intercultural. Por lo que hemos visto esos días pasados, las tres sesiones anteriores, yo creo que se puede concluir la existencia de una personalidad ética abierta a la diversidad cultural y al trato con ella hasta para, en este horizonte de ideales, alcanzar una relación suficiente y aceptable con esta diversidad. Que la personalidad ética, que la persona, el ciudadano, la ciudadana puedan, en definitiva, convivir con otros y otras que son muy diferentes a él o a ella en el aspecto religioso, cultural, lingüístico, étnico, etc. Por lo tanto, creo que se puede ir pensando ya, al menos con los materiales que creo haber ido facilitando y los motivos de reflexión también, en la formación de un ethos, de una manera de ser ética, de carácter intercultural y cosmopolita. Ambas cosas, intercultural y cosmopolita. Yo creo que el tipo ideal, el tipo ideal como canon humano de la ética intercultural es el sujeto cosmopolita. Es decir, en el plano ya cívico, político, la persona que tiene un comportamiento ético, una conciencia de tal calidad y que es, además, abierto a la diversidad cultural, tiene también un ethos, una personalidad de carácter cosmopolita. En este canon humano de un ethos intercultural y cosmopolita, creo que tiene una gran importancia e importancia central el respeto, la actitud y la conducta de respeto hacia uno y hacia los demás. La persona ética, la persona cosmopolita es respetuosa ante todo, si se permite este orden de prelación, respetuosa hacia una misma, hacia uno mismo. Es persona que suele tener, o que debería tener, autoconfianza, para moverse por el mundo, para dialogar con las otras culturas. Es una persona que en su intimidad, en su personalidad moral, debe mostrar autoconfianza, creer en ella misma. Es una de las mejores condiciones para, en la extrañeza, en el extranjero, ante la diversidad, ante la novedad de lo diferente culturalmente, poder reaccionar con tranquilidad, con reflexión y saber encontrar aquello más positivo de este nuevo encuentro. También respecto de la persona hacia sí misma, como otra forma de manifestar que se respeta ella a sí misma, es el carácter proactivo, no el carácter pesimista, no el carácter fatalista, sino el ser personas activas, resolutivas, que muestren iniciativa a la hora de comunicar con los demás y también de considerarse ella a sí misma. Por lo tanto, insisto, tanto la característica de la autoconfianza como del ser proactivos son, a mi modo de entender, características del ejercicio del respeto hacia uno mismo. Pero también es claro, hay que pensar en el respeto hacia los demás, el respeto hacia el otro. La persona cosmopolita, con un sentido ético y además de cariz intercultural, es decir, capaz de comunicar moralmente con otras personas y sostener posibilidades de acuerdo con ellas, muestra, entre otras características, la característica de confianza en la sociedad. Es alguien que confía en la sociedad, no es alguien huraño, no es alguien que se cierre de manera hostil en su propio ámbito, en su propia individualidad, sino que es alguien que muestra no desconfianza, sino confianza hacia la sociedad. Cree que vale la pena colaborar, que vale la pena cooperar, que en principio el otro no es un enemigo hasta que no se demuestre lo contrario, etc. El mostrarse confiado hacia la comunidad, hacia la sociedad, insisto, creo, es una de las características del respeto hacia los demás que muestra o debería mostrar la persona ética y cosmopolita. Y otra señal, otra muestra de este respeto hacia el otro, aunque no agoto todos los rasgos, sino solo digo dos, el segundo de ellos es el compromiso por la igualdad. El compromiso por la igualdad. Aunque esta persona aprecie su individualidad, los valores individuales, aunque incluso sea una persona de talante o de ideario liberal, la persona ética, intercultural y cosmopolita es alguien que comprende la importancia y la defiende de la igualdad. De la igualdad en los aspectos cívicos, básicos de la participación política, de la distribución de bienes, de la asignación de derechos, etc. El talante cosmopolita, el talante ético, intercultural incluye esa característica que no significa necesariamente el profesar una especie de igualitarismo político, de comunismo, etc. Sino de compromiso por la igualdad. Preocuparse por aquello que es similar, que es parecido, que es idéntico, que es incluso igual entre personas y grupos diferentes entre sí. Una sola palabra, a mi entender, basta para resumir este canon de la personalidad cosmopolita e intercultural que es el que se resume en la actitud de respeto. Insisto, respeto hacia los demás, respeto hacia uno mismo. Y es la palabra, insisto, respeto. La palabra respeto. El proceder cuidadosamente, el proceder de manera atenta hacia los demás, teniendo en cuenta su existencia, teniendo en cuenta también, por qué no, sus pretensiones, sus pretensiones a la hora de interactuar con nosotros, es la conducta propia de quien respeta. El respeto representa, pues, esa consideración de compromiso hacia los demás, pero también hacia uno mismo, el tenerse permanentemente presentes a uno mismo, a una misma. La persona que respeta es alguien que se respeta también a sí misma, porque es consciente de la importancia de lo ético, de lo transcultural, de lo ciudadano, de lo cívico. El respeto no se puede dar solo en el ámbito público, colectivo, sino que cuando se da de una forma veraz, no hipócrita ni sesgada, se da también en el ámbito privado, personal, de uno hacia sí mismo y de uno hacia sus más allegados. Y viceversa, cuando se conduce la persona de esa forma, acaba también transportando ese convencimiento de respeto hacia lo público. Ya saben que la palabra respeto, como el verbo respetar, provienen de la lengua latina de respectare, respectare, del verbo latino, respectare, que es volver a mirar, respectare, volver a expectar, volver a considerar lo que se tiene delante. No basta con ver una vez, sino que hay que volver a ver, hay que incluso volver la mirada atrás, reconsiderar las cosas, y esa es la actitud del respeto, como bien recoge etimológicamente esa palabra. Respectare es volver a ver, no basta con ver solo una vez, sino que hay que insistir con nuestra mirada, y también con la mirada intelectual y moral, hacia lo que nos pueda preocupar, ¿verdad? Es decir, respectare es, ya en su origen, como término latino, considerar, tener miramiento, atender, eso ya se encuentra en el vocablo latino, respectare, y se mantiene en nuestra expresión española del respetar. Respetar es considerar. La ética, la ética intercultural, pero también la ética del medio ambiente, la bioética, la ética empresarial, creo yo que cualquier ejercicio de la aplicación de la ética tiene en cuenta a los demás, al resto de los seres, siempre como sujetos y seres en su globalidad, que hay que considerar. Respetar es también considerar, es lo idéntico a considerar. La persona desconsiderada es también la persona irrespetuosa, y viceversa. Es una palabra muy común, que solemos utilizar frecuentemente, pero que tiene un gran calado cultural y moral, esa palabra de considerar, de consideración, como la de respetar, ser respetuoso. Yo creo que son términos del lenguaje ordinario y habitual que tienen esa importante significación ética para nosotros. Por lo tanto, para una sociedad global, como es aquella a la que poco a poco vamos avanzando, ya dije ayer en la conferencia a la que ustedes tuvieron la gentileza de asistir, ya dije ayer que vamos poco a poco avanzando hacia una sociedad mundial, muy poco a poco. No se va a presentar ni en un año, ni en diez, ni seguramente en medio siglo, pero en los próximos pocos siglos siguientes, esperamos alcanzarlo, si no nosotros, nuestros descendientes, se habrá ya adentrado en una gobernación de tipo confederal o federativo, mundial, en que la cooperación pasará muy por delante de los intereses estrictamente locales y nacionales, que sin ser ilegítimos, ni desconsiderables, ni mucho menos ante las necesidades crecientes de interacción mundial, van a retroceder como quizá no nos imaginamos hoy. Bien, para esta sociedad global, que no la pongo en un futuro hipotético, sino en un futuro probable, para esta sociedad global, de la cual, de alguna manera, ya hoy las sociedades nacionales y las ciudades como Monterrey son una avanzadilla, son un anticipo, las ciudades, repito lo que creo, dije ayer, son cada vez más enclaves universales, para esa sociedad global, ante todos los seres, humanos y no humanos, creo que de lo que se trata es de mostrar y de realizar esta ética del respeto, esta ética del respeto, y en particular hacia el medio ambiente, hacia nuestro entorno, el entorno natural, pero el entorno global, no solo el natural, sino el entorno global, hacia la llamada ética medioambiental, o ecoética, yo también he tratado sobre eso, es el tema de mi último libro publicado, la ética medioambiental, como digo, hacia el medio ambiente, pero hacia todos los seres en general, la ética que debería imponerse, entiendo, y permítanme ese atrevimiento, por mi parte, es la ética del respeto, entender lo que significa respetar, entenderlo a fondo, y procurar practicarlo. Para los seres en general, y en particular también para los grupos humanos, no solo bastaría, no solo basta, a mi entender, el respeto, sino también el reconocimiento, no todos los seres tienen que ser reconocidos, los seres artificiales, por ejemplo, objetos, legados, mecánicos, y otros aportes de la cultura humana, especialmente tecnológica, que merecen también respeto, pues no necesitan reconocimiento, reconocimiento lo necesitan desde un punto de vista ético, los seres que además de ser respetados, deben ser reconocidos, yo creo que hay que seguir meditando sobre ello, sobre el tema del reconocimiento, que ya en su tiempo, un filósofo alemán, como conocen ustedes, Hegel, ya trató especialmente en su libro, la fenomenología del espíritu, el tener presente al otro, y el juego de relaciones, de reciprocidad y de tensión, que siempre se establecen entre uno y el otro. El reconocimiento ya fue avanzado por este filósofo europeo, luego ya la ética posterior apenas se ocupa de él, pero vuelve a retomarse, entre otros autores, hoy en día, por el filósofo alemán Honneth, y otros, creo que también Sheila Benjavid ha tratado sobre ese tema, sobre, ya digo, la cuestión del respeto, la cuestión del, no, rectifico, del reconocimiento, del reconocimiento, que no basta con respetar, sino que hay que reconocer, y para la relación intercultural eso es fundamental, que no es suficiente con respetar, sino que hay que adentrarse en la cultura, en la perspectiva cultural, en la situación socioeconómica, en los distintivos de carácter étnicos de las otras personas. No solo deben ser respetadas, eso solo nos abriría a un margen, aunque ya es muy de desear, a un margen de tipo jurídico, de tipo político. El reconocimiento nos abre, además de a ese campo, el campo jurídico y político, nos abre al campo más propiamente moral, más también de carácter cultural, porque ahí está en juego el respeto a la identidad, el respeto a la persona concreta, a su historia, a su comunidad. Por lo tanto, insisto, complementar la idea y el valor ético del respeto con la idea y el valor ético también del reconocimiento. Creo que eso es fundamental, no solo para la ética intercultural, también para otras modalidades de la ética práctica en el ámbito social, como ética económica o ética del derecho, también en bioética, claro está, me consta que algunos de ustedes están estudiando, están especializándose en bioética, la cuestión del reconocimiento. El respeto es demasiado frío, aunque ya es importante de por sí tenerlo en cuenta, pero el reconocimiento tiene un valor de calidez que se añade y complementa a ese valor del respeto que nos aboca más hacia lo jurídico y lo político, repetía antes, a diferencia del reconocimiento que exige una actividad moral y transpersonal constante. Por lo tanto, permítanme esta esquematización, hacia todos los seres, respeto, hacia todos los seres y además los grupos humanos, los seres humanos, respeto y reconocimiento. Y en particular, ante la sociedad humana, ante nuestra comunidad, no solo respeto y reconocimiento, porque es una sociedad de seres humanos, no solo respeto y reconocimiento, sino también, creo yo, desde un punto de vista de la ética intercultural, de atender a la redistribución, atender a la redistribución de la riqueza, de los recursos, de todas las oportunidades a nuestro alcance, para que no se diga solo que hay igualdad de oportunidades en lo teórico, en lo legal. Esa igualdad de oportunidades debe ser realizable, debe ser accesible. Hay que tener acceso a las oportunidades y no solo que se declare que ellas existan. Por lo tanto, ahí, la redistribución, especialmente de recursos, de bienes, de ganancias, en lo económico, en lo material, es un motivo, a mi modo de ver, de preocupación y de defensa por parte de la ética, y en particular, de la ética intercultural. No iríamos demasiado lejos con solo ideales morales de respeto y de reconocimiento en ética intercultural, si además no pensamos en esas contingencias de carácter económico, de carácter material, en que la desigualdad de clases, en que las situaciones de marginalidad van a impedir, muy probablemente, el que pueda avanzarse en la ética intercultural. Hay que tener también en cuenta, muy especialmente, pues las condiciones, las situaciones socioeconómicas de las personas a la hora de intentar llegar a acuerdos morales con ellas, desde la diferencia cultural. Fíjense que, desde el punto de vista mnemotécnico, de la memorización, si me permiten que hable de esa manera, esos tres elementos normativos empiezan, en sus vocablos en español, por RE, respeto, reconocimiento, redistribución. Es fácil de memorizar. Si gusta memorizar, alguien puede pensar, yo no tengo por qué memorizar eso, porque nos lo predica este señor y yo no lo sigo, etc. Pero si alguien me sigue, por lo menos en el sentido intelectual, de entenderme, pues quizá pueda valer ese recurso mnemotécnico. Respeto, reconocimiento, redistribución, es el trípode. Ahí está el juego, ahí se juega todo. No solo en el frío y político respetar, que también tiene un alcance moral, sin duda, sino también en el más transcultural y moral reconocer al otro, reconocer al otro en su identidad, en su cultura, en sus raíces, en lo que acarrea, en lo que lleva encima, en lo moral y en su formación, en definitiva, sino también la redistribución, atender a eso. Una de las últimas obras importantes en el ámbito occidental, de la ética y de la política, es el libro de Amartya Sen, premio Nobel, como saben, de economía y también filósofo, o por su parte, sobre la justicia, la teoría de la justicia, de idea de la justicia, como dice Amartya Sen, en que la cuestión de la redistribución es clave para entender la justicia. Y esos tres términos, respeto, reconocimiento, redistribución, a mi modo de ver, confluyen en otro término, que es, a su vez, un valor, que también empieza por R.E. No es que lo haya buscado expresamente, pero es que un idioma puede dar esas sorpresas, que es la responsabilidad, para una ética intercultural, para una ética que nos sirva en y para la sociedad global, como ya va siendo poco a poco nuestra sociedad, nuestra ciudad, para este tipo de ética, para una ética de lo común, para una ética, insisto, de lo compartible, lo fundamental es la responsabilidad. Es la responsabilidad. Por lo tanto, ahí se unirían, como tres afluentes que confluyen en el mismo río, respeto, reconocimiento, redistribución. Si se obra bajo esas premisas, bajo estos imperativos, se está obrando de manera responsable. La responsabilidad hoy, en la diversidad cultural, y ante cuestiones y problemas, como también la bioética, el medio ambiente, la justicia económica, etc., es fundamental el recordarnos, el recordar que debemos ser ciudadanos, profesionales, personas, en definitiva, responsables. Si algún día existe algo así como, ojalá, si me permiten, la justicia universal, una justicia mundial, deberá ser una muestra de responsabilidad global. de responsabilidad global, en que los grandes agentes, que ahora están reunidos, como saben, en Davos, en Suiza, los grandes agentes de la economía, de la tecnología, de las empresas multinacionales, de los think tanks de pensamiento, que están ahora reunidos en ese lugar, pues cuando lleguen a actuar con responsabilidad global, tendremos ya una buena parte de las exigencias morales y humanas satisfechas para lograr una justicia global. Bien, para continuar, para continuar, creo que, dado que acabo concluyendo en el valor de la responsabilidad, que reúne a aquellos otros tres valores a los que me he referido también, no estaría de más, creo, que tratara sobre lo que es el ejercicio de la irresponsabilidad, la irresponsabilidad que está a la vuelta de la esquina o que está a menudo y tan cerca de nosotros como algo que nos preocupa y que deberíamos evitar. Irresponsabilidad en la empresa, en la acción ciudadana, en el ejercicio de nuestra profesión, la irresponsabilidad es algo que deberíamos evitar y eso se logra mediante el fomento de las llamadas buenas prácticas, buenas prácticas del comportamiento ético, de la conducta correcta, diferentes términos, casi siempre sinónimos, aunque no idénticamente, pero casi siempre sinónimos, que indican el valor de la responsabilidad, el valor y el rendimiento práctico, útil, del obrar responsable. ¿Qué es el obrar irresponsable? Para mí, básicamente, aunque no excluyo otras conductas de irresponsabilidad, el obrar irresponsable empieza, y no digo que eso sea necesariamente inmoral, sino que roza la irresponsabilidad, cuando creemos que lo moral es lo que dice la ley, que es lo correcto, que es lo bueno, es el llamado, el que yo llamo, legalismo moral, es decir, cuando uno no tiene voz propia a la hora de mostrar sus preferencias, sus convicciones morales, y dice que lo bueno es lo que dice la ley, que es bueno. Si la ley dice que abortar es legal, pues uno dice que abortar está bien. Si la ley dice que la pena de muerte está prohibida, uno dice que no es buena la pena de muerte. Si se le pregunta ahí por qué, dicen, porque la ley lo dice. Y parece mentira, pero este planteamiento se da en muchas personas, incluso en ámbitos universitarios. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? Pues mire usted lo que nos dice la ley, que es lo que está permitido y lo que no está permitido. Bien, cuando la ley es democrática, recoge la madurez de una sociedad cívica que aspira a la paz, etcétera, ¿verdad? Y tantos y tantos raros positivos que debería incluir una buena ley, entonces sí que se acerca la ley a la exigencia moral, y hay una proximidad entre legislación y ética. En el mejor de los casos debería ser así. Ojalá llegue el día en que ya no haya necesidad de ética, porque las leyes, o incluso las mismas personas sin necesidad de leyes, ya actuarán siempre éticamente. Ese es un viejo sueño de la ilustración, el sueño kantiano, ¿no? ¿Para qué política? Si todos fuéramos éticos en nuestro obrar, ya no haría falta ley, ni instituciones de coerción, ni poder político, etcétera. Ya obraríamos autónomamente, como seres maduros, responsables, y no haría falta la política, ¿no? Pero, en fin, insisto, cuando alguien tiene esta actitud, y se resuelve de este modo, que lo bueno es lo que dice la ley que es bueno, creo que incurre ya en cierta irresponsabilidad, porque indica que no se responsabiliza él o ella de lo que es bueno, o de una acción que haya podido hacer en contra de lo bueno, en contra de lo correcto, ¿no? El legalismo moral. El legalismo moral, yo creo que es una conducta bastante habitual en nuestra sociedad, y es este tipo de comportamiento en que alguien espera a que sean los jueces, a que sean las leyes quienes diriman, quienes dicten lo que es bueno, lo que es malo, y no la propia persona en su conciencia, en su madurez de juicio, ¿no? Una muestra de este avance del legalismo moral, es decir, que lo bueno es lo que dice la ley, que es bueno, eso depende, entonces, de cada contexto, y entraríamos ahí en un debate de contextos legales y de contextos morales, un debate relativista, sobre el relativismo legal y moral, pero, insisto, uno de los signos, uno de los síntomas de este legalismo moral es la facilidad con que muchas personas asumen hoy su culpabilidad legal, pero no, en cambio, su responsabilidad moral. Es decir, que se acepta que uno es culpable en el sentido público, legal, ciudadano, pero no responsable de aquello de que es culpable legalmente, jurídicamente. Se asume el ser causante, el ser autor, el ser el protagonista de aquel acto delictivo, de aquel crimen, de aquella atropelía. Se suele escudar la persona o el sujeto diciendo, otros hacen igual, no tenía más remedio que actuar de esta manera, mi medio, mi entorno, me ha obligado a comportarme de esta manera, etc. Yo creo, insisto, que esta paradoja entre asumir culpas legales, pero no responsabilidades morales, creo que es una muestra del legalismo moral. Otro comportamiento irresponsable, a mi modo de ver, es el comportamiento que pertenecería, que pertenece, en lo que yo llamo la cultura de la excusa. La cultura de la excusa, es decir, la facilidad con la que nos excusamos y que vamos construyendo entre todos una cultura de la excusa. ¿Por qué excusa? Hay excusas porque hay obligaciones. Si no hubiera obligaciones, no habría excusas. Si hay obligaciones, hay de entrada, o bien el cumplimiento de la obligación, o bien su incumplimiento. Cuando se cumple, no hay más problema, pero cuando se incumple la obligación, obligación moral, obligación cívica, obligación jurídica, legal, ¿verdad? Cuando se incumple, entonces, una de dos, una de dos, o no hay acusación, ni nos acusamos a nosotros mismos, o hay tal acusación, y lo que suele haber es acusación por haber incumplido tal o cual obligación. Cuando hay acusación, sea de otro o de uno mismo, generalmente de otro, cuando hay acusación, suele haber también disculpa, suele haber disculpa. Y cuando nos defendemos a la hora de disculparnos, cuando intentamos, pues, agotar al máximo, o como sea, nuestros recursos locutivos, personales, de todo tipo, para defendernos, para defendernos ante la acusación por haber realmente o supuestamente incumplido una obligación, es cuando ya estamos abocados y caemos fácilmente en ello en la cultura de la excusa. A la hora de defendernos contra una acusación por haber incumplido una obligación, solemos excusarnos. Solemos excusarnos. En la defensa, el acusado describe su conducta en forma de excusa. Cuando hay acusación, hay excusatio, hay excusa. Y en la excusa se dan pretextos o explicaciones aparentes, simuladas. El esfuerzo por pretextar, el esfuerzo por simular unas causas, unas supuestas realidades, para que se nos excuse. Pero, claro, los alegatos, las formas de alegación de la conducta excusatoria, acostumbran a ser inaceptables. Porque pronto descubrimos que son ficciones, exageraciones, inventos, excusas de mal pagador, como decimos en español. Otra cosa es, cuando se nos acusa e intentamos disculparnos, otra cosa son las justificaciones. No las excusas, sino las justificaciones. En la justificación ya, a diferencia de la excusa en que torpemente procuramos defendernos, en la justificación ya no suele haber tal torpeza. Ya somos un poco más exigentes y empezamos a dar, o puede darse algo parecido a las explicaciones, a dar una explicación. Y entonces, ante la explicación, en que el que se justifica ofrece para que no se le siga acusando, unas explicaciones son efectivamente aceptables, consiguen que esa justificación sea afortunada y admitida, pero otras explicaciones no son de nuestra aceptación porque consideramos que no están basadas en hechos, que no están construidas argumentalmente, que son prácticamente una excusa más. Pero siempre tendremos que comprobar lo que es excusa, lo que es justificación. Bien, nuestra cultura de la excusa y también la cultura de la justificación son otra muestra, a mi modo de ver, de la irresponsabilidad. ¿Cómo y con qué facilidad la excusa está a la orden del día en el ámbito público y también en el privado? Otra conducta, la tercera y última, se podrían agregar más, pero no me voy a hacer pesado con ustedes, es la conducta que podemos llamar de la doble moral, de la doble moral, ¿verdad? Supongo que también está a la orden del día y que ustedes conocen, ¿no? La doble moral, decir una cosa y hacer la contraria, decir una cosa y hacer la contraria, que es bastante habitual comparativamente en las gentes más ilustradas, más expertas, que tienen más dominio del lenguaje, que dominan más su situación, por decirlo así, ¿no? Entonces, puede ser que lo que se haga, como contrario a lo que se dice, puede ser que lo que se haga sea o bien moral o bien inmoral, que sea una conducta pues moral o inmoral, pero el hecho de hacer lo contrario de lo que se dice, no siempre es inmoral, puede ser una simple hipocresía sin más alcance moral y no ser motivo de reprobación, de rechazo desde un punto de vista ético hacia la persona que hace lo contrario de lo que dice cuando se queda en la simple hipocresía, aparentar que se es sabio, aparentar que se es rico, etc. No siempre eso es reprobable éticamente, si no estaríamos en una sociedad inquisitoria, si siempre estuviéramos atacando y reprochando la hipocresía del otro, a veces podemos ser hipócritas también en nuestras relaciones de cortesía, qué guapo estás hoy, qué guapa que estás hoy, y lo decimos por decir para quedar bien, pero no nos lo creemos, es hipócrita eso, pero no se nos va a decir, es un inmoral porque, en fin, es un inmoral porque me ha dicho que estoy guapa y yo sé que no estoy guapa, pero la doble moral cuando es una doble moral de hipocresía, de simple hipocresía no se puede reprochar, pero sí que se puede reprochar cuando ya va más allá, cuando esta doble moral muestra en los hechos morales que contradicen los dichos morales, lo que dice la persona que es moral y que ella dice que sigue y que hace y que practica, etc., cuando ya se cae en la inmoralidad, entonces sí que es reprobable la doble moral, aunque la doble moral esté, insisto, creo que no me equivoco, a la orden del día, a veces ocurre en la política, por ejemplo, últimamente en Estados Unidos un republicano Ashburn, gay, pero que perseguía a los gays y que incluso fomentó una legislación contraria a los gays, siendo él gay, ahí hay una doble moral que ya va más allá de la hipocresía, porque estaba ya sustentando una acción pública discutible desde el punto de vista ético y desde determinadas perspectivas, inaceptable moralmente, que alguien haga por impedir que haya una legislación favorable, que proteja los derechos de la comunidad o de los sujetos de esta cultura, o de esta orientación gay, o en un caso mucho más espectacular o dramático, por ejemplo, entre las mafias o los grupos de narcos, cuando alguien presume de que es más ético que otro grupo o de que él es moral o que su grupo es moral porque miran por la sociedad, porque les construyen estadios o porque les favorecen, o cuando tratan de excusarse, de justificarse, de decir, no, pero nosotros somos gente decente, no como el otro que es un sanguinario que no sabe a quién sacrifica, nosotros somos responsables, a diferencia de otros, eso se da sobre todo en la mafia, en la mafia en Europa, en la angueta, terriblemente, pues incluso, también, me sabe mal citar países porque no tengo nada en contra de ningún país y de sus sociedades, pero en Colombia también, los grupos mafiosos los hay que presumen de ser educados, sociales, hasta con mentalidad progresista, ¿no? Claro, es una doble moral, es una doble moral porque uno no puede decir que es ético, que piensa en la gente, que está por construir la sociedad y luego hace lo que hace en sus negocios y en sus crímenes, ¿verdad? O sea, que yo creo que son tres conductas que indican que se está rozando o que se ha entrado ya en la irresponsabilidad, en lo contrario de la responsabilidad, ¿no? Que decía al principio de la sesión, para quienes han venido un poco más tarde, se han incorporado a esa emisión, pues que la responsabilidad es la clave de la conducta, de la conducta ética, ¿no? En el avance hacia una sociedad global, la responsabilidad. Quisiera hablarles también de la cuestión de la dignidad porque está implicada en ese panorama ético, por así decir, que gracias a su paciencia les estoy exponiendo, ¿no? la cuestión de la dignidad. Claro, si hablamos de respeto, de reconocimiento, de redistribución y, como la palabra y el valor que lo resume a ellos tres, de responsabilidad, es que ahí está implicada la dignidad humana. Hay filósofos y filósofas que son reacios a considerar que la dignidad es un valor clave. Tienen muy en cuenta ese término, ese valor, esa idea ética de la dignidad, pero entienden que resulta difícil defender, por ejemplo, los derechos humanos invocando, en último término, a la dignidad o defender comportamientos correctos desde el punto de vista de la bioética o del medio ambiente apelando también a ese valor de la dignidad. Nos dicen es un valor muy especulativo, muy especulativo, no resulta claro es un valor meramente intuitivo, que quien no intuye lo que es digno, quien merece ser tratado dignamente, pues ya se le excusaría de obrar de esta forma, de forma digna, si no intuye lo que es, y nos lo dice así, de lo que es la dignidad, ¿verdad? Yo creo que sí, que es un valor, por lo contrario, fundamental, el valor de la dignidad. Ayer mismo me permití a la hora de repasar las tres reglas procedimentales para una ética intercultural, cuando hablé de la primera, de la regla de la autonomía, es decir, del pensar por uno mismo, que es una regla correlativa a ese término más sustantivo, más de contenido, que es la dignidad, que es la dignidad. Uno no es autónomo, no se propone ser autónomo y no dejarse presionar por el grupo ni por ninguna institución porque se aprecia a sí mismo, porque tiene sentido de su propia dignidad y considera que sería indigno, impropio de sí o de la situación que se le explotara, discriminara, etc., o que se le hiciera pensar lo que otros piensan. Y por eso se dice yo pienso por mí mismo, por dignidad, porque mi dignidad me hace defender esa opción, esa conducta de pensar por mí misma, de pensar por mí mismo, ¿verdad? Yo me tomo muy en serio, como imagino ustedes, la dignidad e incluso también muy especialmente en este foro académico desde el punto de vista filosófico. Creo que es un término, un valor, un principio que no debe ser rechazado y que haya argumentos para aportar, a diferencia en mi caso de otros colegas, para aportar y concluir que no debe ser un término ni un valor rechazado el de la dignidad. Me voy a permitir no una definición porque mi ánimo nunca está en definir, yo creo que en ética no hay nada que sea definible, pero sí una determinación, un intento de descripción máximamente determinativa de lo que es la dignidad. Entonces, ahí hay una determinación un tanto larga en su expresión, pero que si me permiten les voy a leer. Creo que dignidad es un valor moral fundamental atribuido a todo ser vivo por su propia naturaleza y existencia y del que se hacen en especial merecedoras las personas, los grupos y las instituciones humanas en su condición de agentes morales y también por la moralidad de sus actos, constituyendo dicho valor, el valor de la dignidad, el principio de su estatuto moral y jurídico como seres objeto de respeto universal, continuado e incondicional y como seres también portadores de derechos básicos, inviolables e inalienables a la vida, al pleno desarrollo de sus capacidades y al ejercicio de sus intereses. He procurado no una definición sino una determinación conceptual y ética del concepto de dignidad. Una vez más su paciencia. Repito, valor moral fundamental atribuido a todo ser vivo por su propia naturaleza y existencia y del que se hacen en especial merecedoras las personas, grupos e instituciones humanos en su condición de agentes morales y por la moralidad de sus actos, constituyendo dicho valor el principio de su estatuto moral y jurídico como seres objeto de respeto universal, continuado e incondicional y portadores de derechos básicos inviolables e inalienables a la vida, al pleno desarrollo de sus capacidades y al ejercicio de sus intereses. Es una determinación, es un enunciado ya sé largo, complejo, complicado, no es fácil retenerlo ni quizá entrar teóricamente en él pero procurando pensarlo a fondo el resultado siempre los resultados en filosofía son profesionales pero mi resultado provisional es este, eso sería a mi entender aproximadamente porque no es definitivo no es definición eso sería aproximadamente la dignidad con lo cual estoy incluyendo aquí si no me equivoco la dignidad primero como un valor que se atribuye a los seres en general pero en particular a los seres humanos por su mera existencia y naturaleza es decir por ser seres humanos hasta el más terrible terrible criminal tiene su dignidad cuando le prendemos no podemos masacrarlo hay que detenerlo preguntarle juzgarlo y que pase por este proceso de control para ver si efectivamente está el sujeto que ha provocado tales desmanes o tales crímenes tiene su dignidad como simple aunque es un simple entre comillas porque ahí es nada como ser humano como ser humano es decir como un semejante a nosotros por más que su conducta sea aborrecible o monstruosa incluso los criminales nazis fueron juzgados en su momento juzgados no llevados directamente a la a la orca verdad la dignidad como un valor como un valor atribuido es el valor es el valor que tiene toda persona por el hecho de ser ser humano pero no todo ser humano se comporta debidamente correspondiendo a su humanidad y a veces se comporta inhumanamente lo de la crueldad que decía ayer o anteayer se comporta inhumanamente de manera atentatoria a la vida a los derechos de los demás el francotirador el torturador el genocida el criminal el mafioso etcétera se comportan pues de manera que ultrajan ultrajan lo que son los requisitos fundamentales de la vida y de la dignidad de vida por lo tanto estos seres son indignos tienen dignidad como meros seres humanos no se les puede masacrar hay que escucharles hay que juzgarlos y aplicarles la pena que sea necesaria pero no tienen una dignidad ganada no tienen una dignidad como yo le llamo meritoria tienen una dignidad atribuida por ser ser humano pero no una dignidad porque son inmorales son sujetos aborrecibles que no merecen ningún respeto en el sentido moral aunque si en el sentido jurídico legal de que no deben ser pues maltratados eso también tiene un ribete un componente moral por descontado por descontado ahora caigo en ello verdad pero habría pues y creo que hay y me parece que esta determinación de dignidad lo recoge esos dos conceptos y realidades de la dignidad humana dignidad atribuida dignidad meritoria esa última es la de la dignidad es la dignidad de los seres morales aquellos que se ganan el ser consideradas como personas dignas por sus actos por su personalidad por su comportamiento por su comportamiento de responsabilidad como decía hace un momento y creo también que en esta determinación que les acabo de enunciar sobre el concepto de dignidad se incluye también la dignidad no solo de los seres humanos sino de otros seres vivos como los animales no humanos especialmente aquellos más desarrollados desde el punto de vista de la sensibilidad también tienen su dignidad no son agentes son pacientes pero pueden ser ya considerados como sujetos morales aunque no hablen aunque no protagonicen pero pueden ser yo creo que deben ser ya considerados sujetos de la moralidad sujetos de la moralidad en el sentido de que han de ser considerados considerados moralmente y no desconsiderados en esta cuasi definición no pretende serlo de dignidad se incluye también no solo al ser humano en el sentido individual que suele ser la determinación filosófica de la dignidad que se toma al sujeto y solo al sujeto individual sino que me abro también aquí en las culturas al sujeto a su colectividad y a la cultura globalmente ¿por qué no hablar de la dignidad de un grupo humano de una digamos minoría no me gusta la palabra minoría un grupo humano un grupo social ¿por qué no hablar de la dignidad de una sociedad o de la dignidad de un estado nacional a través de su gente de sus instituciones de su conducta ejemplar en el ámbito internacional etcétera la dignidad es extensible no solo a las personas individuales sino creo yo a las personas colectivas e incluso hasta este este grado de número toda una sociedad puede ser que en términos éticos podamos y debamos hablar de sociedades indignas de sociedades que se comportan indignamente por ejemplo el silencio cómplice ¿no? o la ignorancia ante el mal de otros ¿no? por lo tanto yo creo que ha sido que es seguramente es una determinación criticable y con algunas fisuras esa que acabo de hacer de la dignidad lo suficientemente abierta lo suficientemente abierta a las exigentes crecientes a las crecientes exigencias hoy en la ética de ampliar la esfera de la moral hacia el medio ambiente hacia las culturas hacia la la colectividad hacia los seres vivos no humanos etcétera ¿no? la dignidad no solo es dignidad humana sino también dignidad no humana de los seres no humanos no solo es como decía una dignidad meritoria sino atribuida ¿no? por último la cuestión de las falacias es decir de las de los falsos argumentos una falacia es un falso argumento ¿no? un falso argumento ahí se suele suministrar ese argumento falso a conciencia ¿no? el pensar falaz engañoso falacia en sentido de engaño la falacia es un engaño entonces cuando utilizamos la inteligencia el entendimiento para construir argumentos que son pseudo argumentos engañosos haciendo trampa lógica intelectual cultural como sea es lo que llamamos falacia ¿no? ya saben que en filosofía moral la falacia más conocida y discutida es la falacia naturalista ¿no? que dice que nos alerta nos alerta esta falacia la falacia naturalista que de hechos de hechos o de propiedades naturales no podemos derivar sin más conclusiones de tipo valorativo ni deontológico valores deberes no los podemos derivar sin más de la constatación empírica de propiedades de realidades físicas de experiencias en general ¿no? la alerta de que de lo que veas no deduzcas lo que vale sino que hay un tránsito o un vacío quizá en medio de lo que ves y de lo que debes ver de lo que vale o de lo que debe ser que hay que ser consciente de ellos ¿verdad? entonces en ética intercultural o siempre que o a mi modo de entender siempre que buscamos una ética común una ética universal una ética pues participada creo que es fácil incurrir y se incurre en argumentos falaces en un tipo de pensamiento que parece convincente que nos persuade que parece un tal pensamiento en el sentido de que está de que es un pensar bien construido pero que lleva una falacia detrás ¿cuáles serían esas falacias? ¿cuáles serían esas falacias? bien, yo creo que la primera es la falacia etnocentrista la falacia etnocentrista es decir de nuestros valores concluir los valores de todos de nuestros valores concluir los valores de todos de que somos gente de tez blanca de origen cristiano de posición burguesa estoy inventando estoy proponiendo un ejemplo de que aspiramos a la prosperidad etcétera es decir ah pues todos los pueblos todas las culturas merecen y deben de avanzar en este sentido en este sentido asimilarse a nosotros aspirar a la prosperidad económica ser individualistas etcétera ¿no? la falacia etnocentrista es la que está a pedir de boca en la que solemos incurrir yo no digo que yo no incurra en ella quizá es muy posible en mi planteamiento de una ética intercultural es la falacia que está más a pedir de boca la etnocentrista verlo todo según el prisma de nuestra cultura según el prisma de nuestra cultura deducir la cultura de los de los demás ¿no? un colega y amigo mío mexicano de origen argentino Miguel Bartolomé que trabaja es catedrático en Oaxaca ha escrito entre otros libros ese que se titula gentes de costumbre y gentes de razón ¿no? gentes de costumbre y gentes de razón unos serían los racionales los que piensan y los otros pues los que solo tienen costumbres ¿no? no piensan claro este enunciado ¿no? gentes de costumbre gentes de razón este binomio deriva de esa visión etnocéntrica que dice pues lo propio lo normal lo bueno es como lo que somos lo que hacemos nosotros ser racionales actuar racionalmente pero hay aquí que hay quien no lo es por lo tanto costumbres ¿no? ahí pues habría se habría cometido ese parroquialismo ¿no? ese parroquialismo la occidentalización por ejemplo westernization la occidentalización ver oriente desde el punto de vista occidental o latinoamérica desde el punto de vista europeo ya con decir latinoamérica ya es una especie de no centrismo ¿verdad? muy a menudo pues incurrimos en eso ¿no? incluso también cuando en algún foro internacional yo digo ética intercultural me dicen bueno ética eso de ética es occidental eso es cultura filosófica de los griegos ¿no? nosotros no lo vemos así no lo vemos así la ética no es práctica la ética es un estudio es una dimensión académica de estudio de la moralidad lo importante es la moral no la ética entonces ¿por qué una ética intercultural? hable usted de una moral intercultural ¿no? de lo que todos debemos hacer en conjunto ¿no? y a continuación lo que prosigue es que lo que todos debemos hacer es lo que ellos me dicen que tenemos que hacer ¿no? actuar pues con la compasión tibetana o con la sabiduría confuciana o con el liberalismo estadounidense etcétera ¿no? bien la falacia enocentrista luego hay otra falacia es la relativista que es considerar que si todo es diferente si todo es diverso todo es igual todo vale lo mismo entonces no nos podemos meter no nos no podemos criticar en la cultura y sobre la cultura de los demás todas están pues en el mismo rasero valen por igual la ablación del clítoris y a la vez la prohibición de la ablación del clítoris una cosa vale en su medio y la otra vale en el suyo pero no se puede establecer una gradación una 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 comparación porque las diferencias son inconmensurables y cada cultura tiene sus valores inmanentes que no se pueden transportar a otras a otras culturas esa es la falacia a mi entender creo que se puede denominar así falacia relativista si todo es diferente todo todo vale igual en el trasfondo de esa de la comisión de esta falacia está la posición consciente o no relativista relativista extrema o más que extrema no me gusta la palabra para no dejar tan mal a quienes piensan así pero relativista digamos strong no consisten como la llamaría fuerte fuerte strong fuerte no he caído en la traducción directa otra falacia que es posible y que y que es probable que se cometa cuando buscamos una ética universalista una ética de todos los pueblos etcétera es la falacia racionalista la falacia racionalista es decir de aquello que se piensa concluir lo que vale de aquello que se piensa concluir lo que vale lo que debe hacerse de la propia razón del pensar que uno cree que es el pensar racional lo razonable concluir de ahí desde ahí que es lo que debe ser propio también de otras de otras culturas la falacia racionalista es por ejemplo cuando defendemos los los valores éticos transculturales o interculturales como universales racionalistas digo yo más que racionalistas racionales cuando decimos los valores los valores interculturales deben ser los valores de la razón o los valores del conocimiento en el sentido más racionalista o los valores imparciales o también hay quien habla de valores generales o también de valores trascendentales cuando utilizamos estos epítetos esos calificativos sobre el término valor a menudo estamos pensando desde el racionalismo desde una visión desde una comprensión de la mente humana que no todos los pueblos participan ni tienen por qué por qué participar de esa visión racionalista otra falacia es la falacia y voy acabando axiologista y disculpen la palabra axiologista que viene del término griego axios es decir valioso valioso axios la falacia axiologista es decir en este caso es de lo que vale concluir el orden de los valores de lo que vale concluir el orden consecutivo o el orden siguiente de los valores la axiologista es decir bueno simplemente hay un valor muy importante el valor pongamos de la libertad y del valor de la libertad vamos a concluir el resto de los valores partiendo de este valor premisa de este valor fundante pero de un valor eso es falaz también habrá que contrastar ese valor habrá que ver si corresponde o no a un hecho si es propio de una cultura y no de otras etcétera es decir no de por sí un valor o un grupo de valores nos fundamentan el resto de los valores hay diferentes perspectivas en disputa para averiguar si la tabla de valores o el conjunto de valores en este caso interculturales deben empezar por un valor sustantivo por un valor determinado o un grupo de valores determinados recuerden que fue el tema de anteayer del miércoles cuando expuse lo que me parecía que eran los valores predominantes en nuestro mundo esa sería por lo tanto otra falacia la falacia axiologista por ejemplo las personas que hablan en el sentido de que una ética intercultural ha de basarse en valores fundamentales esenciales intrínsecos radicales en valores permanentes cuando se suele hablar así y se habla a menudo y con todos mis respetos por mi parte no digo que sea ilegítimo lo que creo es que se suele cometer esta falacia por lo tanto estamos en un terreno de discusión bien cuando se suele hablar así de que oiga no alcanzaremos una ética global ni universal ni intercultural etcétera si no nos ponemos de acuerdo en los valores fundamentales en los valores verdaderos en los intrínsecos estamos estamos seguramente haciendo una demanda una petición de principio que nos acerca que nos acerca a la falacia axiologista es muy fácil caer en ella si partimos de ahí para ir acabando otra falacia la que he citado al principio la naturalista la falacia naturalista de concluir que tal pueblo o tal sociedad o tal grupo o tal persona tienen esas experiencias o viven de ese modo o desarrollan esa u otra conducta concluir de esta observación concluir de esa experiencia de tales hechos que es aquello lo que se debe lo que se debe prodigar lo que se debe recomendar y reaccionar y promocionar es decir de lo que es concluir lo que vale es la falacia naturalista llevada al plano de la ética y de la ética intercultural de lo que es concluir lo que vale yo creo que eso nos advierte de que a la hora de proponer principios valores comunes que nos sirvan para la convivencia deberemos ser cautelosos y pensar si esos valores son simplemente valores deducidos de un hecho que otros no tienen por qué participar y de si realmente están bien deducidos están bien derivados en el sentido de la argumentación o de la constatación empírica de ese hecho al que asociamos estos valores por último last but not least otra falacia esa se ve más y se incurre más en ella en el ámbito de la ética medioambiental también de la ética de la vida en general la reproducción la genética etcétera es la falacia especista la de la especie humana la falacia especista es decir verlo todo en el sentido ético desde el punto de vista y de las necesidades de la especie humana y no pensar en otras especies y no pensar en otras especies sino solo mirar por la nuestra puede ser que a la hora de propunar por ejemplo una ética intercultural pensemos solo en nuestra especie y estemos dañando en los cánones en las formas de conducta que proponemos para obrar universalmente que estemos dañando otras especies si la ética que proponemos es una ética que atenta al medioambiente o que atenta a determinados mamíferos etcétera podría ser es un tanto especulativo en ética intercultural pero podría ser que también entrara ahí la falacia bien son falacias argumentales son falacias todas ellas y han visto de un cierto componente filosófico que ante todo quienes somos académicos estamos estudiando estamos teniendo quizá seguramente una responsabilidad social e intelectual pues debemos ser conscientes de ellas para no incurrir en ellas en este tipo y quizá en otros tipos de falacias la más común la más común falacia de todas ellas no es tanto una falacia argumental como de la cultura como de la propia expresión cultural la más común es utilizar es utilizar el lenguaje dicotómico la lógica binaria o una cosa o la otra o liberal o comunitarista o occidental o islámico o integrista o razonable o racional etcétera la lógica binaria del o bien o bien out out en que no hay un término medio y en la cultura todos son términos medios casi todo es hibridismo es mezcla son transiciones son matices son incorporaciones de raíces y de aportes que vienen de lugares muy distintos en la cultura lo propio es precisamente lo complejo lo diverso y ahí la lógica binaria el lenguaje dicotómico a menudo son obstrucciones del diálogo resultan vienen a ser la como expresión de la ideología dominante de la ideología sea imperialista sea academicista sea intelectualista o como sea de la de la cultura dominante cuando manejamos una lógica binaria un lenguaje dicotómico en términos de cultura en la cultura no hay antagonismos en las identidades no hay antagonismos somos nosotros quienes los los descubrimos quienes los los construimos a menudo atacamos el integrismo islámico desde el integrismo cristiano o el islámico desde el integrismo hindú hinduista la verdad y no nos damos cuenta de esa de esa impostura decía Vicente Huidobro los cuatro puntos cardinales son tres norte y sur al final son dos en la cultura ocurre en el debate cultural ocurre lo mismo que al final decimos que todas las culturas son como dos ellos y nosotros y es muy triste es muy triste acabar en esta conclusión binaria de discurso y de mentalidad disyuntiva de una cosa o la otra o eres de ellos o eres de los nuestros o eres extranjero o eres nacional o eres indígena o eres civilizado o eres urbano o eres rural etcétera en la cultura esas realidades no se dan así los académicos los estudiosos sabemos de ello sabemos de las transiciones sabemos de la complejidad de la cultura por lo tanto hay que ser más abierto más abierto intelectualmente y más respetuoso también éticamente y y deducir que si hay actualmente en el mundo de forma aproximada aproximada unas tres mil tres mil quinientas culturas si nos fijamos en la en la diversidad de lenguajes habría unas tres mil tres mil quinientas aproximadamente porque cada año cambia según la estadística culturas si hay tres mil quinientas para para muchos académicos para muchos estudiosos resulta que sólo hay dos al final ellos y nosotros nosotros y nosotros lo extraño lo extranjero y lo propio lo vernáculo incluso eso lo vemos en tratados en ensayos en apariciones en la prensa públicas que se sigue pensando en este ellos nosotros no él yo y lo propio de la ética creo yo lo propio de la ética de una ética intercultural es que los cuatro puntos cardinales no son tres ni son dos sino que que es uno nosotros siempre en la ética hemos de considerar un nosotros aunque haya otros somos nosotros también no es la manera como reflexionamos sobre nosotros es el sujeto de la ética es el sujeto de la democracia es el sujeto de la sociedad del individuo que se dirige hacia sí mismo y se pregunta por su relación con los demás la cultura es una la cultura es una luego vienen las diferencias la diversidad los planteamientos multipolares o bipolares de muchos o de solo dos o al final de solo uno para acabar en ese uno del principio ¿verdad? es decir que conviene si me permiten hablar así estar muy alertas no solo para no cometer falacias de este tipo de tipo argumental sino en último término falacias provenientes del mal uso del discurso que sería el discurso bipolar de ellos nosotros al final lo que importa es el nosotros y ver desde ahí las diferencias que en este nosotros se dan ¿verdad? Bien muchísimas gracias ahora tienen ustedes la palabra y creo que haber dado motivos suficientes para que para que ustedes me contradigan si cabe o por lo menos me dediquen haciéndome este honor sus opiniones y comentarios adelante por favor buenas buenas tardes yo quisiera solicitar así bueno si usted quiere hacer un comentario sobre la diferencia entre hipocresía y cortesía y bueno cuando estaba haciendo la exposición recordaba aquello de actuar contacto hacia el otro que es de aquel ensayo de la revolución de la ética entonces porque porque ahí el elemento de la intención de la persona que le dice a otra que se ve bien pues no necesariamente tiene que ser para quedar bien él sino para hacer sentir al otro bien y hay ahí una diferencia importante entonces bueno yo quisiera que nos ofreciera sus comentarios al respecto me viene como como hilo al dedo que usted haya hablado y no nos habíamos puesto de acuerdo por cierto sobre la sobre la cortesía porque si yo tuviera alguna divisa no sería libertad igualdad y fraternidad contra la cual no tengo ningún inconveniente como se pueden imaginar pero le haría un pequeño correctivo libertad igualdad y cortesía porque me parece que la cortesía no está muy al corriente hoy en nuestras sociedades la cortesía soy un gran defensor de la cortesía porque ya no es hoy en día conducta de corte sino conducta urbana conducta cívica de hacer no simplemente agradable la convivencia sino ya de permitir la convivencia de permitir la convivencia antes era la cortesía como un bien para los cortesanos era la norma ética fundamental recuerden la briller los caracteres de la briller es el mejor tratado de cortesía en el sentido de cómo comportarse socialmente es decir en la corte hay que ver la complejidad la sutileza de la briller cuando analiza cuando analiza los pormenores de la cortesía humana todos sus entresijos de hipocresía inteligencia cálculo prevención estrategia etcétera un libro brillantísimo a los caracteres de la bruller pero hoy en día ya no es así la cortesía nuestra apelación a la cortesía es una apelación quizás desafortunadamente hemos llegado a esta conclusión a la ética es decir a que nos conllevemos a que haya una convivencia posible en que la cortesía formaría una parte fundamental no como una forma añadida para hacer más agradable la convivencia sino para posibilitar entre otras condiciones la misma convivencia la cortesía no no es una simple regla de urbanidad no es atender a los buenos modos al lenguaje que suena bien no mal sonante sino entiendo que tiene ya la cortesía desligada de su origen etimológico comportamiento de corte del cortesano que tiene hoy en día un gran relieve ético porque tiene una gran una función educadora educadora y sociabilizadora a mi entender muy importante decirle al niño o a la niña que debe saber dar las gracias preguntar y hacerlo por favor dirigirse a otra persona con detenimiento con cuidado procurar hacer a su alrededor la vida agradable a los demás es algo mucho más profundo hoy en día que una formalidad creo que forma parte ya de las exigencias de las de las pautas de convivencia hoy en día para lograr la convivencia por lo tanto ya puede adivinarse que para mi la cortesía no es hipocresía son reglas de convivencia es una regla forma parte de las reglas de convivencia no de las fundamentales pero es una regla que ayuda a constituir la convivencia una regla fundamental de convivencia es no matar no matar por ejemplo esta es una regla fundamental de convivencia desde luego no tiene este carácter imperativo y este carácter preceptivo la cortesía comparado con el no matar pero también es una norma constitutiva una norma constitutiva de de conducta que no es un chiste porque fue una anécdota real en alusión a la cortesía y para que se vea que ha cambiado la noción de cortesías cuando fueron a detener la Gestapo a Freud en su piso consultorio de Viena para llevarle bueno para llevarle al exilio fue expulsado de Austria de Viena entonces pasaron por su apartamento en fin la familia se preparó para marchar unas maletas el pobre Freud que había sufrido más de 30 operaciones quirúrgicas y ya avejentado creo que tenía ya 80 años y muy muy dañado físicamente cuando la Gestapo le hizo firmar un papel conforme se iba en condiciones de salud y que no se iba maltratado sino que se iba por su propio pie él firmó y junto con la firma puso irónicamente y agradezco a los señores de la Gestapo su extrema cortesía a la hora de invitarme a abandonar mi querido país agradezco su cortesía se refería a esta falsa para hoy para nosotros esta falsa cortesía del amaneramiento más cuestiones una pregunta ¿cómo o desde dónde no hablar de la dignidad humana como una condición necesaria de la condición humana sino hacerlo como una condición suficiente para que dé espacio precisamente a que la autonomía sea un espacio necesario porque porque nos pueden suceder dos cosas algo que a mí me ha encantado y que utilizo sistemáticamente en mis clases y es la noción tuya del idiota moral ¿no? que nos puede convertir en un idiota moral pero cuando yo quiero abandonar el ser un idiota moral porque lo planteo desde la condición necesaria sobre todo el asunto de la dignidad humana que la planteo desde la condición necesaria y digo no tú debes de partir desde la condición suficiente sería suficiente no necesario sino suficiente con que tuviéramos dignidad humana para que entonces fuera necesario tener autonomía pero cuando me paso del otro lado de esos cuatro puntos cardinales que son dos cuando me paso del otro lado entonces quiero compartir contigo algo que es la otra cara del idiota moral y que es convertirse en un autista ilustrado ¿ya? entonces me siento que 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 no se puede no se puede construir porque me quedo en un en un universo de formas universales a priori ¿si? exquisitamente kantianas que no me dejan operar el orden práctico pero por el otro lado me imponen una condición humana y mi mi pregunta o la reflexión no va en términos de de volver a generar esta bipolaridad ni caer en este argumento falaz de la bipolaridad sino decir ¿será acaso que para que podamos hacer ética debemos de clarificar simplemente que nuestra aproximación va desde la condición necesaria aunque no precisamente estamos totalizando con la condición necesaria el carácter de la dignidad humana de lo del ser humano si muchas gracias por la pregunta y la reflexión tan aguda que la acompaña ¿verdad? últimamente la filósofa de la universidad de Mannheim Ursula Wolf Ursula Wolf un libro sobre la ética de los animales pero varios libros sobre sobre ética y ética aplicada en particular Ursula Wolf ella es crítica respecto del concepto de dignidad de los derechos humanos tal como están ahora redactados y aceptados por la mayoría de las Naciones Unidas no tienen un fundamento inconmovible seguro en la dignidad es uno de los críticos hoy del concepto de dignidad y lo que propone ella yo lo respeto estamos hablando del respeto hoy lo respeto no lo comparto demasiado porque lo que propone ella como precisamente un argumento y un elemento de principio que supera mejor la fragilidad según ella de la invocación a la dignidad es la compasión es la compasión al fin y al cabo al fin y al cabo la mayoría de los filósofos y filósofas de los moralistas de las personas con sensibilidad moral que le han transportado a la literatura a la filosofía al activismo etcétera siempre han valorado en su mayoría la sensibilidad la importancia de la emoción de ver que otro sufre y el impacto que eso tiene sobre la percepción del espectador del Hutchison por ejemplo el empirismo inglés pero está ahí el budismo la compasión los estoicos también y Bentham y tantos y tantos pensadores y culturas pues que han promovido esa experiencia moral clave y para algunos última irrebasable de el dolor la sensibilidad la compasión como elementos últimos vemos en que se cifra lo moral lo moral sería todo aquello que procurase evitar el dolor evitar el sufrimiento todo aquello que facilitara la simpatía la compasión la proximidad de unos seres con otros eso es lo que dice nuestra colega Úrsula Wolf en lugar de dignidad hablemos de lo que sabemos hablar y de lo que sentimos de la compasión de la compasión e incluso se permite que para mí resulta un tanto exótico hoy pero no me no me no me sorprende citar a Schopenhauer no me sorprende porque Schopenhauer es un pensador de los más en fin de mayor densidad de mayor densidad de ideas y de mayor penetración a mi modo de ver del pensamiento occidental Schopenhauer y aduce pues las doctrinas el pensamiento de Schopenhauer Úrsula Wolf yo creo que ante esta demanda de la condición suficiente tenemos pocos recursos pero los pocos que tenemos creo que son bastante consistentes creo igual me equivoco el primero es el es el referirnos a la propia experiencia de la mayoría de la especie de las personas humanas es decir oiga la gente quiere un trato digno y si se les pisa dicen eso es indigno quiero un trato digno más dignidad luchamos por la dignidad usted desde la filosofía desde el esquema teórico va a decir que esto no es suficiente para basar los derechos humanos pues explíquese mejor agote usted sus argumentos no me haga a mí que los agote porque para empezar ya la moral trata de lo humano como decía Aristóteles es filosofía de lo humano y en lo humano está este rechazo del dolor del sufrimiento gratuito de la tortura del incordio innecesario de la crueldad eso forma parte de nuestra forma de ser como especie entonces el aducir ese elemento fáctico de hecho yo creo que es de una gran potencia por más fáctico y contingente que se vea y que se crea por parte de quienes no son partidarios de la apelación a la contingencia como el clásico Habermas ahora ya no están así pero ese aducir la experiencia universal humana como propia de la especie como inherente a nuestra realidad de especie y de sociedad humana de que rechazamos el trato indigno yo creo que es un hecho y un argumento creo poderoso ya sé que es discutible para otros ya lo sé hay otro argumento y es bien si usted no cree que la dignidad es un elemento de necesidad para sustentar conductas y pensamientos tales como el trato de respeto hacia los derechos fundamentales de la persona los derechos básicos yo más que de derechos humanos prefiero hablar desde un punto de vista ético de derechos de derechos básicos entonces cabría decirle usted estaría de acuerdo en que se le tratara indignamente y usted sabe lo que es un trato indigno hacia usted usted aceptaría el trato indigno como vería que se le tratara indignamente yo creo que invocar aquí invocar aquí la reversibilidad la reciprocidad y si tal persona que sustenta esa insuficiencia del concepto de dignidad decirle pero pese a todo usted admitiría que alguien le tratara con indignidad y como seguramente respondería ah no ni mucho menos pues oiga usted es la prueba palmaria de que la dignidad importa de que la dignidad importa e importa mucho porque a usted no le gustaría ya sé que ahora es un argumento ad dominem ad dominem pero me parece que no es un argumento ad dominem cualquiera porque estamos tratando nada menos que del trato indigno contra el hombre contra la mujer yo creo que que si no nos tomamos en serio la dignidad como una condición suficiente también y no solo necesaria podemos caer fácilmente en la paranoia en la paranoia teoreticista academicista de decir no de rizar el rizo de buscar principios fundamentos hechos hechos irrebasables plataformas intelectuales éticas o del tipo que sea del tipo que sea para para rechazar como insuficiente esta idea este valor de la de la dignidad que nos puede llevar a la paranoia nos puede llevar hacia un teoreticismo de lo más aborrecible que desde Aristóteles hasta Can hasta los más lúcidos pensadores y pensadoras actuales rechazan porque la ética trata de la vida trata de las personas y es para las personas la ética es algo práctico es algo práctico no es un asunto teorético la teoría está al servicio de lo práctico lo mejor de una teoría ética es que sea práctica es que sea práctica no hay nada más práctico que una buena teoría pero claro dice que una buena teoría la mayoría son malas pero cuando es buena cuando es buena es práctica cuando es buena es práctica es más práctica la teoría de Aristóteles, creo yo, me perdonarán los más idealistas que la teoría de Platón. Platón era sutilísimo en muchos aspectos, pero para una ética práctica creo que es más viable, es más practicable la ética de Aristóteles que la ética de Platón y digamos que la fortuna posterior así lo ha demostrado influye mucho más el pensamiento aristotélico en la ética que el Platónico con ser muy interesante y de mucha profundidad también, el alma, la no división interior la justicia y la persona realmente roza lo sublime el tratamiento Platónico del alma y del alma con lo público, etc. Pero no es tan práctico como lo que nos dice y propone Aristóteles entonces yo creo que recordar que la ética es una teoría cuando es ética como filosofía cuando es ética como filosofía de la moral sobre la moral, pero que es una teoría al servicio de la práctica al servicio de lo humano y para lo humano y que no nos vengan con estos lujos teoréticos de decir que la dignidad no es una condición suficiente mire, no tengo tiempo tengo cosas que hacer se le podría decir, con todos los respetos con todos los respetos no sé, supongo que es un intento de respuesta más que una respuesta porque su cuestión es una cuestión abierta es una cuestión abierta que tiene mucho a mi parecer tiene mucho calado y que creo que no está cerrada ni mucho menos yo la he podido cerrar aquí improvisando una respuesta pero no es una cuestión cerrada porque es un concepto que se discute hoy es un valor que se discute hoy el valor de la dignidad unos porque dicen es un concepto occidental otros porque es demasiado cristiano otros porque es del hombre del renacimiento otros porque es una intuición que otros no tienen por qué compartir ni adivinar en qué consiste el objeto de esta intuición qué es más digno que qué que es más digno respetar una secuoya que está a punto de desaparecer que respetar a una persona anciana que está a punto de morir alguien podría decir no, es más digno respetar la secuoya porque ya hay otros muchos más ancianos mientras que de secuoya solo hay una preservémosla entonces se debate sobre qué es más digno que qué es decir, se requiere lo que nuestra consejera Adela Cortina y otros como el doctor Jesús Conell hablan de la ética hermenéutica de una cierta hermenéutica de una agudizada interpretación con fundamentos de lo que se dice al decir sí, por favor también yo quería comentarle don Alfonso López Quintás él tiene una teoría de los ámbitos que divide entre objetos y ámbitos y ahí siento yo que se presta mucho para este concepto de dignidad porque si vemos a la persona como un ámbito con posibilidades y no solamente como un objeto utilizable entonces la estamos viendo con toda su dignidad pienso yo que se puede favorecer para aclarar claro, sí yo creo que más que una pregunta es una aportación una complementación quizá con una parte de subrayado de énfasis con algo que ya a mi modo he introducido en mi presentación anterior que la persona no es un objeto es un sujeto está muy prontamente muy rápidamente dicho pero en la práctica no siempre es así incluso en la teoría hay determinadas teorías que nos llevan a esa percepción a concluir que cuando se estudia el agente moral lo que estamos estudiando son sus intereses sus perspectivas más egocentradas sujetas a un cálculo de intereses unos ciertos algoritmos etcétera entonces creo que nos estamos considerando como objetos como objetos que requieren que para funcionar mejor para ser más completos para persistir en su existencia de manera más asegurada y cómoda permítame el epíteto pues haya que aplicar tal o cual teoría ética o teoría política determinadas formas de utilitarismo a mi modo de ver nos conducen a esa visión de la persona más como un objeto que como un sujeto como un objeto portador de unos requerimientos de unos requisitos cuasi mecánicos e impersonales para que ese objeto mantenga o mejore en su condición de objeto pero ahí el sujeto está muy poco presente o nada presente en algunas consideraciones del utilitarismo cuando creen que la ética es un juego solo de intereses en que debe prosperar aquel que se adapta mejor al cálculo egoísta racional ¿no? entonces yo creo que este es un desafío constante un desafío intelectual y moral para la investigación ética y para la discusión de este tipo recordar que no solo somos o podemos ser considerados como objetos sino como sujetos como sujetos de la ética de la acción moral de la moral y ante todo como sujetos en tanto que objetos porque unas veces somos objetos y solo objetos como cuando estamos en una situación de coma por ejemplo o la persona ya no tiene capacidad de juicio o se encuentra en un deterioro mental esa persona ya no es sujeto es un ser humano es un ser humano tiene sensibilidad debe ser tratada como una como una persona pero ya no es un sujeto ya ni sabe ni quién es ¿cuántos neurólogos y psiquiatras nos han dicho y nos dicen que determinados pacientes llegan a la consulta que no saben quiénes son no tienen identidad de ellos mismos son otros quienes les apoyan su identidad quienes tienen que recordar quiénes son ¿verdad? entonces en este caso somos lamentablemente solo objetos morales de otros que nos deben respetar y que deben recordar quiénes fuimos somos los objetos morales de otros no propiamente sujetos ya sé que eso es polémico pero al faltarnos la memoria la palabra la reflexión la dirección hacia nosotros mismos estamos en una situación parecida a la de otro ser que no está dotado de las capacidades de identificación que están dotados los seres humanos por lo general y cuando los consideramos sujetos morales ya damos por descontado y nos basamos también en eso de que son seres capaces de auto-identificación si no hay auto-identificación la ética tradicionalmente y hasta hoy concede que no hay tal sujeto sintiéndolo mucho debo recordar lo que hasta ahora la ética nos dice ¿verdad? no hay sujeto pero hay persona yo lo he dicho que hay persona no he dicho lo contrario sí, sí, sí porque ahí están las posibilidades claro hay ser humano y hay persona desde luego y persona que debe ser tratada como ser humano y que otros tienen la obligación moral de recordar que aquel ser humano es persona y que tuvo una identidad y que es se autorrefería y que tiene un nombre y unos apellidos y una historia y que tiene una biografía etcétera la responsabilidad social de tener en un momento dado en la vida que responder por la identidad de otros somos los portadores a veces de la identidad de otras personas que tienen que acabar fiándose confiándose a otros para que la identidad sea ejercida por esta otra vía de ahí la importancia de estar bien con los demás y de dar amor y los proveemos de dignidad claro que sí los proveemos tal vez yo no he dicho lo contrario no he dicho lo contrario sí 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 claro que sí más cuestiones tenemos todavía unos minutos seguro que hay preguntas comentarios que nos vienen de otros campos aquí hay un comentario un poquito extenso nuevamente de Luz Graciela Castillo que ha estado participando durante el seminario dice me parece que muchos conflictos respecto a consolidar una ética intercultural entre muchos conflictos está el hecho de que las culturas cambian de manera más lenta que los procesos sociales en los que estamos inmersos por ejemplo la migración africana a Europa es un hecho cotidiano la asimilación o integración de las personas tarda mucho más tiempo y en ocasiones se recurre a la norma con la pretensión de que este legalismo moral genere un cambio en las percepciones de los implicados en estos procesos de encuentro entre culturas sin embargo ¿cómo o cuando llegamos al justo medio en relación con el pensar las acciones y no con la amenaza del castigo de la ley? Muchas gracias Luz Graciela por esa pregunta que se acompaña de una casi disertación o de una de una disertación y lo digo con el mejor espíritu y por lo tanto es una aportación como los comentarios y preguntas precedentes efectivamente claro la cultura los valores o por lo menos ciertos valores ciertas costumbres porque no todos cambian muy lentamente cambian muy lentamente a diferencia pues de la tecnología ¿no? de ciertos hábitos y también valores de carácter pues pongamos deportivo o cultural en esferas en que el cambio es frecuente como en música en música popular o en modos de de indumentaria o en fin de de vestir o de maquillarse de las personas hay el cambio la moda por ejemplo ¿no? es un cambio cultural de una relativa aceleración la facilidad con que las cosas pasan de moda ¿no? yo las conservo las que dice mi hija que han pasado de moda porque sé que volverán a estar de moda ¿no? y entonces pues las como pasan tan rápido las modas pero no así en otros hábitos y en otras creencias es decir en otras costumbres y en otros valores también se puede decir así que cambian mucho más lentamente y efectivamente Luz Graciela tiene razón cuando recuerda este cambio lento este cambio paulatino de las de las de las culturas pero cada vez más lo que evoluciona rápidamente está penetrando y apoderándose y lo digo sin sin ningún deje digamos pesimista ni fatalista de nuestras de nuestras culturas es decir son culturas cada vez más aceleradas en que lo tradicional lo más arraigado lo que es propio de la sociedad o de aquella comunidad resultan cada vez más rápidamente y más fuertemente desafiados conmocionados ¿no? las pautas lo que he tratado en mi ensayo titulado la revolución en la ética ciertas pautas morales que están siendo influidas y cada vez más a mi entender por las nuevas tecnologías por las tecnologías por la tecnología digital que hace que el contacto presencial esté en retirada en la sociedad y avance el contacto virtual con todos sus logros incluso incluso y sobre todo a mi entender con el logro de facilitar el contacto presencial el virtual facilita también el presencial el encuentro de amigos movimientos en fin encuentros ¿verdad? que han sido y son facilitados por el contacto virtual ¿no? pues claro entonces vemos como la cultura avanza cada vez más deprisa y esto entra en colisión con los valores con las costumbres que teníamos y que tenemos más arraigados por ejemplo en cuanto al sexo en cuanto al intercambio económico en cuanto a la consideración del otro o de los otros en la ciudad o en la comunidad todo eso pues se encuentra en conmoción se encuentra afectado no lo digo en términos apocalípticos cuidado sino que se encuentra influido impactado por las nuevas pautas que proceden de los hábitos y los valores que crea la tecnología estamos en una sociedad del cambio constante de la aceleración de la prisa de la superficialidad parece que con la misma facilidad con la que manejamos los artilugios repletos de botones ¿no? como el teléfono móvil el iPad el mando de la televisión etcétera que eso debería ser también así a la hora de estudiar a la hora de aprender ¿no? a la hora de relacionarnos con los demás todo lo creemos fácil instantáneo que podamos pasar de una experiencia a otra saltando brincando incesantemente con la misma facilidad con la que pulsamos un botón en nuestro en nuestro ingenio electrónico o digital ¿no? entonces este es un desafío es un desafío para la cultura moral también para la ética la velocidad la intensificación que va creando lo que ya estudió Pierre Bourdieu el decalage el decalaje o decalage ¿no? entre lo que permanece en el fondo por ejemplo seguimos condenando el asesinato seguimos rechazando el incesto seguimos reprobando la mentira el fraude etcétera pero a la vez se van incorporando muchas nuevas pautas que proceden del impacto de la tecnología fundamentalmente que acaban incidiendo también en esos valores de fondo que acaban incidiendo en esos valores de fondo no digo tanto el asesinato o el incesto como otros como otros que podríamos también suscitar ¿no? entonces es la cuestión del tiempo pero el tiempo fenoménico del tiempo real del tiempo histórico del tiempo personal que están ahí que está ahí presente en la experiencia y la reflexión éticas hoy el tiempo es un factor clave yo no creo que por mi parte yo no creo que exista el tiempo para mí el tiempo no existe eso es un elemento de interpretación de nuestra memoria pero existe en tanto que esta interpretación en tanto que interpretación de la memoria existe el tiempo el tiempo del reloj el tiempo colectivo el tiempo personal de la biografía existe el tiempo pero existe siempre como una convención procedente de una interpretación de la memoria quizá el que más se salva de esa definición es el tiempo del reloj pero bueno el tiempo del reloj es el más convencional de todos porque si apago mi reloj se acabó el tiempo del reloj es tan convencional el pobre que depende de un simple gesto mío el tiempo es convencional pero a su modo existe culturalmente existe el tiempo entonces el desafío del tiempo hoy sobre la ética es uno de los enormes desafíos que tiene entonces están las culturas indígenas las culturas tradicionales que tienen un sentido del tiempo y las culturas urbanas que tenemos otro sentido del tiempo y desde estas culturas últimas no podemos permitirnos el reprochar a otras culturas con otro sentido del tiempo esa construcción cultural mucho más mucho más lento a nuestro modo de ver mucho más lento a nuestro modo de ver y por eso cuando en países por ejemplo de alta inmigración hasta ahora porque ahora hay menos hablo de Europa sobre todo se pide que los que acaban de llegar se adapten rápidamente a las costumbres a los cánones las instituciones de los nacionales se comete generalmente una gran injusticia porque no nos no nos acordamos de lo que nos costó a nosotros los europeos de nacimiento los que estamos ya residiendo en estos países desde que nacimos o desde hace muchos años no nos acordamos de lo que nuestros padres y antepasados y nosotros mismos hemos tardado en adaptarnos a nuestra propia cultura aunque hemos tenido que ir evolucionando creciendo en cambio el que acaba de llegar el que viene de fuera de la Europa del Este de Pakistán o de Marruecos le pedimos que se adapte en cosa de días o de poquísimos años a nuestras costumbres y a nuestros a nuestros valores se comete una gran injusticia una gran injusticia en Europa por ejemplo en relación con la mujer no es que todavía va vestida así o todavía rehúye el contacto con los varones y no habla con los hombres entonces tiene que cambiar de una vez no nos acordamos de cómo todavía en las sociedades europeas digamos indígenas más digamos orientadas y determinadas por las culturas históricas en esos países europeos todavía sigue habiendo una discriminación grande respecto de la mujer en España hace muy poco tiempo las mujeres en la iglesia se ponían a un lado y debían ponerse la mantelina la mantilla la mantilla eso lo he visto yo en mi infancia y casi adolescencia y hoy nos parecería de un exotismo pero que diríamos pero que misoginia hay que ver las separan les hacen poner eso que los hombres y les pedimos a las musulmanas que llegan que se quiten el velo y bueno esto es injusto adelante por favor ya vamos acabando nos quedan solo dos minutos le dejamos que usted cierre la sesión y el seminario de estos días adelante por favor gracias profesor sobre la afirmación que sabemos que algunos seres humanos se comportan en forma inhumana y aún así tienen dignidad es la dignidad menitoria pero como seres sintientes que somos y en los tiempos que estamos viviendo como manejar ese sentimiento hacia las personas que se están portando en forma tan inhumana hoy en día con los casos que tenemos hoy en día muchas gracias no me refería a dignidad meritoria sino atribuida esta no es una dignidad meritoria no merece un trato digno quien se comporta inhumanamente no lo merece le atribuimos dignidad y le damos un trato digno aunque moralmente no lo merezca no es la la dignidad meritoria en este caso sino la atribuida el tipo cruel el tipo inhumano indeseable que hasta nos daña solo verle tiene tiene dignidad como persona pero no una dignidad ganada moralmente es alguien indigno y le podemos decir usted es indigno y lo que ha hecho es indigno eso no tiene dignidad humana y hay que aprender de la dignidad para evitar un comportamiento como el de este tipo de sujetos inhumanos respetárselo y aceptar que aún así tienen dignidad ya bueno pero es la tarea de la ética la ética es difícil si fuera fácil ya no ya no existiría ya no existiría muchas gracias ahí lo dejamos les doy nuevamente las gracias por haberme acompañado y haber participado en estas sesiones del seminario sobre ética intercultural mi agradecimiento extensivo también a quienes nos han seguido en el resto de los campus del Instituto Tecnológico de Monterrey y asimismo a quienes me han invitado desde la Casa de Alfonso Reyes a estas intervenciones muchas gracias y hasta la próxima buenas tardes Gracias Gracias